Somos los únicos que hacemos montado de diamantes en relojes. Es un Cartier y un Rolex. Nos los mandaron nuestros clientes y lo que le vamos a hacer, le vamos a montar diamantes. Este Cartier es un modelo mid-size y es todo de oro rosa. Oro sólido, 18 kilates. Es una pieza pre-cio-sa. De hecho, nuestro cliente nos lo mandó completamente nuevo. Aquí si alcanzan a ver, vienen hasta los plásticos. Vienen los plásticos del reloj. O sea, lo compró, lo sacó y nos lo envió. ¿Qué es lo que le vamos a hacer a este hermoso reloj? Le vamos a montar unos diamantes en corte baguette. En lo que viene siendo el bisel y en la parte central de la correa. Todo el resto del reloj lo vamos a cubrir con diamantes corte redondo. Y la calidad que le vamos a meter es VBS. Hey, pausa, pausa, pausa. Ya conoces el nuevo... ¿El nuevo color? ¿Ya viste el extraordinario color que acaba de meter Cartier en sus nuevos relojes? Te presento este modelo de Santos que lo acaba de sacar Cartier con su carátula verde. Se ve extraordinario este color. Esta es la primer pareja que ha llegado a México. ¿Y dónde lo pueden encontrar? Claro, aquí en Bragao. Ahora vámonos con esta chulada de Rolex. Tiene algo en común con este otro. Y es que es un modelo oro acero con oro rosa. Toda esta parte del centro, inclusive el bisel, es de oro rosa. 18 kilates igual. Ah, por cierto. Tiene una carátula Wimbledon. Entonces es un modelo súper, súper especial. Le vamos a montar diamantes. Corte redondo. Corte brillante. Corte en toda la parte blanca. ¿Qué es la parte blanca? Es la parte de acero que lleva el reloj. Entonces toda esta parte blanca la vamos a llenar de diamantes blancos. Se va a ver espectacular. Lo vamos a dejar con el encargado de desarmar los relojes para poderlos montar. Mi estimado Migue. ¿Cómo andas cabrón? ¿Qué rollo? ¿Qué gusto verte pa? Igualmente. ¿Qué? Pues aquí lo dejamos en buenas manos. ¡Gracias! Esta pieza ya quedó lista. Recién salida del horno y vamos a empacarla para que se vaya con su dueño. Le vamos a dar una probadita para que vean que son diamantes auténticos. ¡Gracias! ¡Listo! Y por acá tenemos el Cartier que ya está lleno de diamantes y en su mayoría son diamante en corte baguette. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! ¿Cómo les pareció este tremendo Cartier? Déjanos aquí tu comentario a ver qué tal se te hizo. Y bueno, con esto nos despedimos No se les olvide dejarnos un like Compartirnos, seguirnos Dejarnos comentarios Este, y todo eso Y todo lo más Y todo lo más Y todo lo más